La carga no se ha perdido, le dice Rigo a Rubén Si tratan de detenerlos, no creo que les vaya bien Llama a Tucson de inmediato Y luego a Phoenix después En el negocio en que andamos, no se puede permitir Que se nos fugue ni un gramo, eso ni que discutir Esto que quede de ejemplo Pa' que se acuerden de mí Se oyen llorar de sirenas, la tarde de un 23 Del mes de mayo al corriente, del año 96 En Obregón se escuchaba A través de un piratel Hay que hacer una advertencia Para el que quiera jalar Que aquí se alineen derecho Porque les puede pesar La vida nunca retoña Con ella puedes pagar En un Mustang convertible De color camuflajeado Suben y bajan la sierra Con los jefes y arreglados Para que no los molesten Y todo esté controlado